¡Sabor! ¡El diablo de Toluca! ¡Esa noche es la chicharrita del café! ¡Sabor cumbia! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Para producciones de La Loca! ¡Esa noche es la chicharrita del café! ¡Producciones de Trapatoni! ¡Para Ledú! ¡Y ahora se acompaña! ¡Para primos de Silencio! ¡Para Caudillos de Giadi! ¡Para caballos locos! ¡Payazas Cese! ¡Patos locos! ¡El Céline 3! ¡Y en la esquina sur del movimiento grupo! ¡Sobiré! ¡Ajá! ¡El diablo de Toluca! ¡Ajá! ¡Oye, Sabor! ¡Para qué ratita можно! ¡Y aquí es el discurso! ¡Pate de Matos! Oye, ¿sabos? ¡Qué tío! ¡Lo te coloco! ¡Ah! Oye, ¿sabos? ¡Dice! ¡Y a los besapajos! ¡Todos los cadrillos hasta... ¡U.E.6! ¡Para Chile! ¡Morra! ¡Morra! ¡Para los congos! ¡El pelón de cachis! ¡El pato negro! ¡Para Timingos, el pollo marihualo! ¡Yadis! ¡Dime con toda la actitud! ¡Ondo Guillén! ¡Para Raúl y Quique! ¡Que sabían pedos! ¡Cumbia! ¡El diablo de Toluca! ¡Ajá! 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 ¡Esa noche! ¡Porque cantate! ¡Sobos asorrido! ¡Sabor con biemba! ¡De Dizapalapa! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Para Gacias Fabulosos! ¡Para Cadillac! ¡Y la doble C! ¡Para Francis! ¡Pasarín! ¡Pasarín! ¡Para Nagüera Sancera! ¡Siepe Gutiérrez! ¡Para la reina del café! ¡El diablo de Toluca! ¡Ajá! ¡Llegó a los Amiles Gutiérrez! ¡Y hasta aquí presente! ¡Para Bambi! ¡Pemé Giovanni! ¡Ramino Gusano! ¡Niño Sonidero! ¡Para César de la Sur Trece! ¡Palmoja! ¡Ajá! ¡La Chicharrita del Café! ¡Cumbia! ¡Escucha! ¡Oye el sabor! ¡Somos como los pocos de la pueblo! ¡Subir y subir! ¡Ya somos arriba! ¡Para qué presumir! ¡Para la gata de California! ¡Para Choco el Gato! ¡Victo para Gaby! ¡Ajá! ¡Toda la comisión organizadora! ¡Vacación que se va por el barrio! ¡El mirador! ¡Bachín Hidalgo! ¡Ya presentes el chino! ¡Para Yoa! ¡Vacín Hidalgo! ¡Vacín Hidalgo! ¡Luna Sofí! ¡Vecino! ¡Y todos los que abandonaron! ¡Bailando la cumbia! ¡Para mi amor prendita! ¡Para Roche cariño! ¡El diablo de Toluca! Esa es la que Rapatón y TV Y algo fiel El diablo de Toluca Palabra del Antaño Ocasión Arcángeles Barromán Carlin Carlaquita Bongu y niño poeta La pequeña Noemí Para Inici Adenal Hidalgo Adenal Hidalgo Y ahora se acompaña Sabón Para Obis Y la MLMF Para la Mami, mi carnal El Chocomillo, el Gato Para Gaby Esa noche salga más Para la gente organizadora Hicimos victoria Pasamos hasta la presidoria Para los capiños hasta la victoria Para Chile, el pato negro, pollo Para Chucky, cañas Para Iguano Huelas Diablos Para Chilanguito, Cocomurra Para Chile Agarras Hasta Los Ángeles, California La chincharrita de Camila La chincharrita de Camila Cumbia Para el buitre El Perry El Flaco, la banda sin nombre Allá Escúchala Soy como seré Pero si no, tiene más simple Lo seguiré Eso lo dice el Bambi Para el 13 Para el Borja Ya presenta el Barbie Ramiro Para Lichos Bebé Chino Eric Giovanni Para Gusano Ajá Chicharita del Café Ajá ¿Por qué no hay amor Alba por el 6-0 En el Solidero En el Palacio Para Itzelita Para la Chamba Y más hierba Esas yobas Esa noche Para Todos los esubis Ya nos acompaña El Diablo de Toluca Fue el alma entusiasta Y a quien ver todo le diré Fue el alma entusiasta Y a quien ver todo le diré Homenade a la Reina Maza La soberana del café Ya Homenade a la Reina Maza Se van las cumbias Para la banda A Tic Tac Y a Ferrano El Barrio del Lobo Para Chiquita de la Bella La Chicharita del Café El Diablo de Toluca Se van La Chicharita del Café A la Reina del Café Bailando las cumbias Dice no quiero Blondin No quiero Gimador Quiero solo compasar Estadón para Dejamos los Chicharitos Y Anel Cheleses Para Monchis Valveso En Melo A Chiquidalgo Organización Mina Ya nos acompaña En esa noche Y nos vamos adelante El Diablo de Toluca Gàààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà